petro ni un trino contra putin maduro y jamás hoy existen pocos conflictos bélicos que se puedan juzgar en blanco y negro sin matices es decir que tomar el partido adecuado suponga ponerse en el lado correcto de la historia por salud hernández mora para semana bolivia comprar drones militares de la dictadura iraní aliada de putin que mata mujeres por no llevar velo y rompe con la democracia israel petro también prepara a rusia y no repudia su invasión criminal a ucrania arrasada por los inclementes bombardeos del ejército del espía soviético mucho menos deplora al terrorismo en jamás que asesinó a más de mil inocentes de una forma poderosa sólo tiene ojos para señalar los indiscriminados ataques israelitas que masacran familias palestinas hoy en día existen pocos conflictos bélicos y gobiernos que se puedan juzgar en blanco y negro sin matices es decir que tomar el partido adecuado suponga ponerse en el lado correcto en la historia la guerra denuncia contra ucrania es la única donde no hay lugar para la duda putin es un criminal que siga soñando con revivir el poder imperial de la fracasada unión soviética de ahí su empeño en apoderarse de ucrania a bombazos y de paso a asfixiar a la unión europea y poner a prueba su inquebrantable apego a la defensa de las libertades el ex espía con aire de stalin hace gala además de una crueldad extrema lo reflejan los asesinatos de oligarcas caídas en desgracia en lugar de ordenarse la vida a tiros disfraza su muerte de crímenes pasionales o de papás enloquecidos que acaban con los suyos antes de quitarse la vida resulta más efectivo para diseminar terror entre los círculos de poder y se elimina con semejantes prácticas mafiosas a rusos de su entorno nos sorprende que lleve dos años arrasando pueblos y ciudades de ucrania sin atisbo de compasión no muestra intención alguna de declinar sucesión de devastar las vías de 37 millones de ucranianos alguien leyó trinos encolerizados de petro alguna vez acribilló a escritos las redes sociales para criticar los bombardeos de mariupol convertida en montañas de escombros llamó a su embajador en moscú tras la matanza de bucha envió un avión de ayuda humanitaria a kiap de pronto se me pasó y trinó 150 veces en dos días contra putin o siente agradecimiento y nostalgia por el apoyo que los soviéticos prestaron a los grupos terroristas de américa latina y prefiere unirse a coro que aboga con insultante hipocresía por una paz que sólo depende del zar en el mismo grupo de repudiables y matices aunque sin guerra declarada entre en cuba venezuela y nicaragua no requiere explicación alguna proclamar que se trata de tres adiectas tiranías y que resulta legítimo luchar para derrocarnos pero petro sólo critica en raras ocasiones y sin alzar mucho la voz a la satrapia nicaragüense a mauro lo estima como aliado y amigo igual que al alcalio castrista si nuestro presidente fuese un demócrata convencido habría felicitado a maría colina machao en lugar de volver a pedir a washington que retire las sanciones al plan mafioso de miraflores a diferencia de los puestos y aunque petro lo rebusca a un arsenal de invectivas rabiosas en twitter la guerra en palestina está plagada de grises y matices lo evidente a ojos vistas es que israel sufrió una matanza abominable y que respondió con idéntica dureza degollar bebés torturar y acribillar a balazos a jóvenes y familias indefensos no se puede justificar alegando como hace la extrema izquierda que los palestinos viven enjaulados en su propio territorio la humanidad no debería aceptar jamás la barbarie contra civiles y menos aún contra niños para conseguir fines pero lo mismo aplica para israel por mucho que jamás sea una organización terrorista idéntica a isis que emplee las ayudas humanitarias europeas en armarse y atacar a su vecino y que no tenga objetivo distinto a aniquilar a los judíos no pueden las fuerzas armadas israelitas destruir edificios residenciales hospitales ambulancias y campos de recogidos existe la convención de ginebra para poner límites a las guerras y una democracia no es equiparable a una banda de opresores asesinos que celebran y graban los martirios a sus víctimas eeuu europa necesitan a israel porque no existe una sola democracia en el universo árabe y la casa blanca ya no pesa en oriente medio como antes pero son conscientes de que están perdiendo la opinión pública en sus propias naciones si israel no da un tiro a su estrategia militar algo improbable de momento si resulta casi imposible analizar en la columna una realidad que hunde sus raíces en la antigüedad menos comprensible resulta la ristra de trinos incuriosos improvisados y provocativos de la máxima autoridad de colombia desnueva la esencia de un jefe de estado sin visión ni altura